Calcula el ángulo de difracción de una onda de longitud 0.2 metros que pasa por un orificio de 0.23 metros de diámetro en sus máximos alineados M es igual a 1, 2 y 3. Tenemos la letra lambda que significa longitud de la onda luminosa. Tenemos la letra B que significa el orificio. La M, máximos alineados que indican el número de líneas oscuras que se producen. Asignación de los valores de los datos, en este caso la letra lambda es igual a 0.2 metros que significa la longitud de las ondas luminosas. Estas serían las ondas luminosas. Aquí las tenemos, ondas luminosas. Y tenemos por ahí lo que es el orificio que se identifica con la letra B que es 0.23 metros. Aquí tenemos el orificio. Y tenemos la letra M que tiene los valores de 1, 2 y 3 que significan los máximos alineados que indican el número de líneas oscuras. Aquí las tenemos, el número de líneas oscuras que se produce. Entonces tenemos la fórmula seno del ángulo es igual a más menos, en este caso tenemos M que significa máximos alineados, entre la longitud de las ondas luminosas entre el orificio. Sustituimos los valores en la fórmula, seno y seno. Tenemos M, M cuánto vale? Para este caso vale 1, entonces ponemos 1 que son los máximos alineados. La letra lambda, longitud de la onda del orificio, cuánto vale? 0.2 metros, entonces ponemos 0.2 entre y entre. ¿Cuánto vale B? B vale 0.23, entonces ponemos 0.23. Ahora dividimos 0.2 entre 0.23. El valor que nos dé lo vamos a multiplicar por 1 y nos va a dar 0.8695. A este valor le sacamos el seno y nos va a dar 0.015. Y a este valor le ponemos inverso de seno y nos va a dar 0.8594 grados. Ya tenemos el primer valor. Ahora vamos con el siguiente, seno y seno. ¿Cuánto vale M? M ahora va a valer 2, entonces ponemos 2. ¿Cuánto vale la letra lambda? En este caso 0.2 metros, 0.2 metros. ¿Cuánto vale B? B vale 0.23. Entonces dividimos 0.2 entre D, 0.23. El resultado que nos dé lo multiplicamos por 2 y nos va a dar 1.7391. Le sacamos el seno a 1.7391 y nos va a dar 0.030. A este valor de 0.030 le sacamos el inverso de seno y nos va a dar 1.719 grados. Ahora vamos con el siguiente, tenemos la fórmula seno y seno, ángulo y ángulo. En este caso ¿Cuánto vale M? Ahora M va a valer 3. Ponemos 3 entre paréntesis. ¿Cuánto vale la longitud de onda luminosa? Vale 0.2 metros. Aquí lo ponemos 0.2 entre D, B. B vale 0.23. Entonces dividimos 0.2 entre D, 0.23. El resultado que nos dé lo vamos a multiplicar por 3 y nos va a dar 2.6086. A este valor le sacamos el seno y nos va a dar 0.045. Y a este valor de 0.045 le ponemos inverso de seno en la calculadora y nos va a dar 2.579 grados. Y este sería el resultado.